...de la España de la... ...incredulos habitantes de Sarajevo y de otras... ¡Vanessa! A ver, al fin, la primera. ¡Felices Pascuas, Vanessa! ¿Va? ¿Vanessa? Felices Pascuas, señor. Pero servidora no es Vanessa, servidora es Gusti. Vaya nochecita, ¿eh? Anda que la que está cayendo... Creo que se ha equivocado de habitación, ¿eh? ¡Uy, qué va! Esta es la 323, mírelo, Capicúa. Y usted ha llamado a nuestra agencia de compañía Telebombón. Y habíamos quedado en enviarla a la Vanessa. ¿Ah, que sí? ¿Y usted cómo sabe todo eso? ¡Ay, porque yo soy la telefonista de la agencia! Cuidado que son bonitos los villancicos, ¿verdad? ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, qué calentitos está aquí, por Dios! ¡Ay, anda este! ¿Y Vanessa vendrá más tarde? ¡Qué va, por Dios! Es que ha elegido usted un día, hijo mío. En Nochebuena siempre nos pasa lo mismo. Teníamos a la Vanessa que se iba a quedar de guardia, ¿sabe? Pero al final no ha encontrado canguro para el niño y se ha tenido que quedar ella a cuidarlo. ¡Ay, ay, qué agustitos está aquí, por Dios! ¡Ay, qué lujo, por Dios! Anda, que usted es lo ricos, es que viven de verdad, ¿eh? Tendría que ver la habitación de mi pensión. ¡Ay, qué agustos está aquí! Bueno, entonces no puede venir Vanessa. Pero no le he dicho que tiene que cuidar al Rubén Antonio, ¿eh? Luego la jefa, la mujer, ha estado llamando a las demás chicas. Pero como es Nochebuena, ¿sabe? Mire usted, la Lucy tenía plan con su novio. La Katy cenaba con sus padres, que no saben que ella es pilingue. Pero para mí que lo saben, porque si viera usted la pinta que lleva, da pena verla, hijo mío, da pena verla. Y es que es una noche que hace que todas las familias se reúnan. Ya sabe usted que le voy a contar. El turrón, los villancicos, las panderetas... Y todo Cristo vuelve a casa por Navidad. ¡Anda, ala! ¡Anda, que la Vanessa y usted se iban a poner ciegos, eh! ¡Uy, qué guarrería! Aquí esa guarrería es caviar, ¿verdad? Una vez tomé caviar. Y cuando me enteré de lo que valía, me puse malísima, malísima, casi vomito. Malísima, malísima. ¿Y esto, y esto rosa crudo, qué es? No, no, es salmón, y no está crudo. ¡Ay, qué asco! Es ahumado. ¿Y se puede saber para qué ha venido usted? No, no, no me diga que la manda a la agencia para sustituir a Vanessa. ¿Yo? Está usted loco. ¡Por Dios! Vamos, yo solo me dedico al teléfono. Una está bien, lo reconozco. Pero vamos, no creo que una esté ahí como para que le tomen el número cambiado, ¿eh? Si me he desabrochado este botoncito, es... No, mire, es porque aquí hace mucho calor. Pero eso no le da derecho a usted a pensar en nada. No se me acerque, cuidado. No se me acerque, que grito, ¿eh? Pequechillo, mire. ¡Ah, ah, ah! Pero si me acercaba a la coche... Qué lástima. ¿Me quiere decir a qué ha venido usted? Pues, hijo mío, avisarle que la Vanessa no podía venir... Sí. ...y que no le hemos encontrado una sustituta. En nuestra agencia somos muy serios. Así que, mire, y la jefa me ha dicho, pues mira, acércate tú a avisarle al señor... ...para que sepa que no le hemos hecho el cargo en la tarjeta de crédito... ...y a traerle un mecherito de la agencia. Espere usted, por Dios, que este bolso parezco la Mary Popping. Espérese, espérese, a ver si te encuentro el mechero. Que llevan a más que uno, para todos los clientes, ¿no? No, señor, para usted, que es el único... Tenga, un mecherito de propaganda de la agencia. Por el trastorno, ¿sabe? Bueno, bueno, pues muchas gracias. Así ahora usted puede llamar a otra agencia y, ala, a gastarse un pastón. Que también son ganas de gastarse el dinero al tonto, hijo mío. Porque, total, para lo que le van a hacer, y encima le van a cobrar... ...suplemento de Navidad esta y de nocturnidad. Mire, se espera usted el lunes y le sale por la mitad. No es que a los hombres, ¿verdad? Cuando les entra el apretón del sesi, ¿eh? Lo reparan el gasto. Y claro, si tiene usted para caviar, ¿cómo va a reparar para lo otro? ¡Ay, ay! ¡Ay, qué agustitos está aquí, por Dios! ¡Ay, qué noche! Bueno, pues se debe ya... se puede marchar, ¿eh? Que la puede estar esperando su familia para hacerla, ¿no? ¿Familia? Sí. Sí, no... no tengo a nadie. Ni... ni siquiera en el pueblo. Pienso cenar sola. Bueno, como siempre. ¡Va! ¡Qué tontería! No quiero ponerme triste yo de eso tristeza, nada. Mire, me he comprado un pollo, ¿sabe? Mire qué hermoso, parece un pavo, por Dios. Menos mal que no se me ha mojado. También me llevo una barrita de turrón de almendra. ¡No, no, no! Y en el armario de mi habitación tengo una botellita de sidra. Me la pienso beber entera. Y que sea lo que Dios quiera. Anda, un día es un día. Y también tengo radio. ¡Ah! FM, así que oiré villancicos. Usted, en cambio, como tiene la tele, esta noche creo que sale la lina borga, ¿no? Sí. A ti ya, diviértame muchísimo. Así que usted coge ahora el periódico y hala. Y seguro que encuentra compañía, ya lo creo. Vamos, por cien mil pelas, hasta servidora sería capaz de perderle la cabeza. Y no te la ha sido lujo, por Dios. Con esta alfombra, fíjate qué alfombra está la alfombra. ¡Uy, que sí tiene dos! ¡Qué barbaridad! Dos alfombras. Y un bidet, sobre todo el bidet, me dice yo, no sé qué me pasa, pero de una manía con los bidets, con su chorrito. A mí me gustaría un bidet con chorrito. Debe ser una sensación extraña, ¿verdad? Pero mire, mire, juega usted a la lotería o a las criielas o a la primitiva o a la once, a lo mejor la toca, y así se puede usted comprar muchos chorritos. No, sí, yo con un chorrito me apaño, hijo mío. Total, para lo pequeña que soy, ¿qué más da? Muchas gracias. Ay, usted perdone, pero es que se pone un hablar. Muchas gracias y felices pascuas. Lo mismo digo, felices pascuas, ¿eh? Gracias. Ah, oiga, y si le viene otro apretón sesi, no duden en llamarnos, ¿eh? Venga, le voy a dar una tarjetita de nuestra agencia. Sí, sí, gracias. También tenemos teléfono móvil, no se olvide, ¿eh? Adiós, señor. Felices pascuas. Adiós, felices pascuas. Felices pascuas. ¿Qué mira? Perdone, perdone que le mire con tanta insistencia, pero es que usted me recuerda a alguien. Creo que es la primera vez que nos vemos y espero que sea la última, ¿eh? Buenas noches, señorita. Angusti. Bueno, me llamo Angustias, pero los amigos me llaman Angusti. Sí, sí, bueno. Pues Ramiro Menéndez, encantado, ¿eh? ¿Ramiro? Sí, Ramiro. ¿Ramiro Menéndez? La madre del cordero. Uy, perdón. Por Dios. La madre del cordero. Pero si eres el hijo del Saturnino, el de la vaca gorda. Bueno, ya decía yo que esa cara me sonaba, pero claro, chico, la última vez que nos vimos tenías 14 años. ¿No te acuerdas? ¿Agustina? ¿Agustina? ¡Angustias! ¿Angustias, es verdad? ¿La hija de Epifanio en guardabarreras? La misma. No me digas. Hombre, por Dios, la vida es un pañuelo, hijo mío. Mira aquel Ramiro. ¿Pero tú no te habías ido a trabajar a Bélgica? Sí. Claro, ya has vuelto forrado el tío, mírale. Oye, y la vaca se murió. Sí, sí, hace mucho, mucho. Y mi padre y mi madre también. También. Oye, ¿y tu padre? Uy, una pena, hijo mío, una pena. Le pasó por encima, espera que esto no puedo pasarlo, le pasó por encima el expreso de Vigo. Ya sabes lo que le ha gustado el orujo, ¿no? Bueno, pues sí, hijo mío, un mal día, le dio por ir bien, pero iba bien, 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 y le dio por cruzar la vía del tren. Ah, a las doce y cuarto, una pena, se quedó como una lámina, no parecía nada, me acosaba. Una pena, hijo mío, y como no me quedaba nadie en el pueblo, pues me mira, me vine a la ciudad a buscarme la vida. Ay, mira aquel Ramiro, el monaguillo que iba pa' cura, el tío, mírale. ¿Te acuerdas? Ah, que no te acuerdas. Anda, cuando te ponías debajo del coro, en misa de doce, y nos hacías ellas a la loli y a mí para que nos asomáramos, anda, anda, que te ponías a la lola y decías, ah, fue, ah, bien, que no mirabas los bajos, anda. No, si ya decía yo que tú pa' cura no ibas. La verdad es que no ibas pa' cura, ¿no? Pero no te creas que se han portado conmigo muy bien las mujeres, ¿no? Pues mira, todo lo lanzado que yo era de chaval y ahora sí. Y ahora en cambio tienes que ligar con los anuncios por palabras. Sí, parece que he sido muy, muy tonto, no sé, muy, muy pasmao, sí. Sí, sí, a mí lo único que se me da bien es, pues eso, los rodamientos. Pues chócala, hijo, porque lo que es una es que no se come una rosca, dícenme esto, es que no se come una rosca. Y es que aquí en la ciudad, la verdad, es que se creen que todo el campo es orgasmo. Eso, ya está. Y en cuanto que te pillan, hala, enseguida quieren que llevarte al huerto, hijo mío. Y una en el fondo, cómo es tan romántica. Pero bueno, ay, tú tendrás tus planes pa' esta noche, se te va a enfriar el bicho ese, amor, qué asco, por Dios. Ay, y además tienes que buscarte una pelingui encima. ¿Sabes una cosa? Dime. Sigues teniendo las piernas igual de bonitas que las tenías cuando las miraba desde abajo del coro. Oh, hijo mío, pues ya no son lo que eran, de verdad, te lo digo. Mira, tú has rugado. Oh, qué lástima. Cómo se estropean los cuerpos, hijo, qué pena. Fíjate, mira, me da hasta de sí el pellejo. Tú no sabes cómo se nota el paso de los años por los cuerpos, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Tú, sin embargo, tienes los mismos ojos de Monaguillo Golfo. Pero bueno, ay, perdona, felices pascuas, hijo. Adiós, Ramiro, felices pascuas. Cuando vuelva a Bruselas te mandaré una postal. Bueno, como quieras. Tengo la tarjeta. Claro. Bueno, pues nada, lo dicho, ¿eh? Si necesitas algo, nos llamas. Ah, oye, no pagues más de 80.000, ¿eh? Con la pilingüe. Díjame el pollo, que me dejo el pollo. Cállate. Ay, me dejaba el pollo. Por eso me faltaba eso, encima de cenar sola sin pollo. Pero en fin, no pagues más de 80.000, ¿eh? Por mucho que te quieran incluir, tarifa de Navidad. Que te quede algo de dinerillo, hombre. ¿A mandarme esa postal? De acuerdo. Vale. Digo yo que... ¿Qué? Que mira, que a lo mejor, pues ya has campado. Claro, eso es verdad. Es verdad, claro. ¿Cómo no va a escampar? Claro, alguna vez tiene que escampar. Siempre que llueve, pues escampa. Estos paraguas de todo a cien, hijo mío. Si es que no puede ser. Ay, con la que está cayendo, además. Y habrá escampado. Quiero decirte que... ¿Qué? Ay, por dona, por Dios, perdona. Te he jorobado el batín, ¿verdad? El batín y... Bueno, el batín y los batines. Y los batines. El batín y los batines. Ay, Dios mío. ¿Sabes que te...? ¿Qué? Que a mí tampoco me gusta mucho el caviar. ¿No? Ni el salmón. No. Sabes que con gusto me comí un trozo de pollo. Pero los pollos de aquí no saben como los del pueblo, ¿eh? Pero... No son como los del pueblo. Depende de con quién se coman. Eso quiere decir que tú y yo aquí... Ay, y la pilinqui que hacemos con ella. Nunca he estado con ninguna y no sabría qué decirla. Además es noche buena y... ¿Y qué? Y estarán todas ocupadas. Eso es verdad. Yo no lo digo por nada. Oye, ¿y tú y yo? Sí. No tenemos compromiso, ¿no? Nada. ¿Por qué no te quedas y pasamos la noche buena juntos? Hijo, por Dios, creí que no me lo ibas a pedir nunca. Con lo bien que lo podemos pasar juntos, hijo mío de mi vida. Ay, por Dios. No, dejas. Yo estoy bien de cualquier forma. Déjalo. Ay, qué alegría, hijo mío. Pues anda, que no tenemos cosas que contarnos, Nina. Ay, felices Pascuas, angustias. Felices Pascuas, Ramiro. Anda, vete abriendo el champán. No es, hijo mío, no es sidra, pero a falta de pan... Toma. ¡Hala! ¡Ay, qué alegría! Eso sí que trae alegría. Toma. Ay. Por la chica más guapa del coro. Anda, y por el monaguillo más parado de Fresnedilla de abajo. ¡Chin, chin! Ay, qué del rollo. ¡Mala, cariño! Ay, tranquilo. Ay, qué del rollo. Ay, qué del rollo. Ay, qué del rollo. Ay, qué del rollo.